El goleador de Aldocibi Y me parece que soy yo Sí, ¿no? Viste, sin fama referencia Pero hagamos una cuenta ¿Cuántos años jugó en Aldocibi? Más o menos Bueno, en Aldocibi jugué 16 años más o menos Y jugó, bueno, en otros clubes 20 y pico de años Yo jugué 24, 25 años Y antes de empezar los campeonatos oficiales de la liga La liga hacía campeonato de preparación Había en el puerto campeonato de otogonales Fernando Gómez hacía campeonato nocturno Así que un promedio de eso por año 30 goles por campeonato Estamos hablando de 800 y pico de goles ¿Cuántos? ¿O me quedé corto? Y no le pongo tercera y los barrios Pero domingo a la tarde me iba a jugar los barrios Más goles que pelee Bueno, sí ¿Qué cosas le han quedado de Aldocibi de aquella época, de aquellos partidos? El más memorable ha sido el del 59, esa final que se jugó con Talleres Y sí, porque éramos los dos del barrio y saben lo que eran esos partidos Éramos todos amigos, nos conocíamos Pero cuando entrábamos a la cancha, a dientes apretados ¿Quiénes jugaban en aquel equipo? ¿En Aldocibi? Sí, en ese partido con Talleres, bueno, estaba... Bueno, Vinagre que hizo dos goles Jugaba Moreno también Sí, jugaba Di Maio, Martín y Lama Rodríguez, Correa y Cabrera A Morena, Vinagre, Buzzo, Manini y De Rosa ¿Se jugaba con cinco delanteros? Cinco, bajaba el ocho Cuando estaba cansado el ocho, quedate que bajo yo, quedate que bajo yo, viste Te hablaban ahí ¿Y en qué año debuta en Aldocibi? Yo empecé en el 52, debuto a los 16 años y en el año 53 ¿16 años? Sí ¿Y jugó hasta qué año? Y jugué, tendría 37, 38 años Terminó en Florida, el pase mío ¿Y en Aldocibi, bueno, vivió los mejores momentos? Sí, lógico Y ya soy de ahí ¿Qué cambió de aquel fútbol a este que vemos hoy? ¿El público, la cantidad de gente? ¿Iba mucha gente? Si Aldocibi no iba a puntero, ¿iba mucha gente a la cancha? Sí, iba, iba, cómo no Yo para mí Tuve la suerte de jugar en la época de oro del fútbol de Madre Plata Que fue del 45 al 70 Para mí ¿Viste? A lo mejor me equivoco Pero había grandes, porque todos teníamos los equipos River tenía buen equipo, Quilmes, Independiente Nosotros estábamos en la B y después fueron subiendo todo Pero había más fútbol en la B que en la A San Lorenzo estaba en la B Acá los grandes clásicos de primera, acá en el fútbol de Madre Plata Era Independiente y Quilmes El clásico máximo Después estaban los clásicos de barrio Urquiza San Isidro Aldocibi Talleres O sea que el clásico San Lorenzo y Quimbalá y después vino Bueno, fue una cuestión de zona y de barrio por donde están Sí, que están en la C Claro ¿Qué recuerda de la cancha de ministerio? Que era la cancha propia, ¿no? La veo casi todos los días, me dan ganas de llorar La verdad, y era una linda cancha esa La verdad, la mejor cancha de Madre Plata ¿Cómo se hacía? ¿Se entrenaba muchas veces por semana? ¿En otros tiempos? No, yo era vago para entrenarme ¿Ah, sí? ¿No iba? No podía ¿Y el resto de los muchachos iban? Yo me entrenaba ahí en la pesca ¿Es verdad eso que dicen que había muchos jugadores que bajaban de la lanche e iban a jugar al fútbol? Sí Y estaba Capelluti Estaban los de Rosa Terminaban de trabajar y a jugar Sí, ¿cuántas veces nos venían a buscar a la banquina? Vamos que es tarde Y nos íbamos cambiando en el camión y saltábamos a la cancha Era otro tiempo ¿Y vas a la cancha ahora, doctor? ¿Vas a ver a los hijos? Sí, sí Está mi nieto ya dos o tres días antes ¿Ah, sí? Juega a los hijos hasta ahora Sí ¿Y le gusta, disfruta? ¿Piensa por ahí? Yo hubiese hecho tal cosa con algún jugador Digo, por los estilos de juego, ¿no? A lo que jugaba usted y a lo que por ahí el esquema táctico que se ve hoy en el fútbol argentino Lógico, de afuera se ve más fácil De afuera todos juegan Hay que estar adentro, ¿viste? Pero, qué sé yo Yo erraba goles, ¿no? Pero hay goles que no se pueden errar ¿Viste? Pero cambió mucho, ¿no? El fútbol, los esquemas ¿Hoy se marca más? ¿Se pelea más? No, antes sabían que era bueno, te marcaban igual Sí Había más espacio Menos estado, eso sí Si tenés que jugar ahora, te tenías que entrenar toda la semana Así que no vamos para entrenar ¿No le gustaba? No Y no, venía a casa de... Me levantaba a las dos de la mañana Llegaba a las seis, siete, a las nueve era el entrenamiento Claro Como me sentaba a comer algo Me quedaba medio dormido ¿Y lo ponían igual el domingo? Sí ¿No se lo podía dejar afuera? Antes los equipos jugaban casi siempre los mismos equipos varios años Era como el fútbol profesional Los cuadros grandes se sabían de memoria Siempre el mismo equipo Y después, bueno, obviamente fue cambiando Y vinieron las nuevas estrategias Los técnicos Antes, por ejemplo, no había cambio Se lesionaba un jugador y ¿qué pasaba? Y no había El que se lesionaba pasaba de win Se lesionaba a la derecha y iba de win izquierdo Y un delantero pasaba en el puesto de... Si era un defensor ¿Viste? Pasaba Y sigue yendo hoy, sigue yendo al club como siempre Se quedó Nantosí, nació en el puerto, vive en el puerto y se quedó Sí, ahí tengo todos los mejores amigos Que siempre se juntan a comer, por ahí los viernes Sí, sí, los viernes somos infaltables ya Después hacen unos cuantos múbos y eso Tantorio, muchas gracias por haber venido a visitarnos Bueno, puedo mandar un saludo Pero como no A mis cinco nietos un beso Y te felicito por el programa Y cada tanto invitar a algunos viejos Se la merecen, jugábamos por la camiseta Como Juan Capeluti Lito Martín Martínez Fito Martín Por Otto Vinagre Fito Martín, otro de los hombres récord de Aldo Civi Que ha jugado con mayor cantidad de partidos Jugó 26, 27 años Aceptamos la sugerencia y vamos a ir trayendo a aquellos muchachos Y siempre, claro, así le dan una alegría a estos viejitos Gracias, Tantorio Bueno, gracias a vos Tantorio, vos, un histórico de Aldo Civi El goleador histórico del club más importante de Mar del Plata